hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy pues nos fuimos de paseo al parque la mexicana esto queda en santa fe es un lugar bien bonito muy familiar la verdad se pasa el rato bien bien agradable para los que gusten y tengan pequeños pequeños pues es un buen sitio para ellos también a los que tienen mascota porque también permiten este acceso es pet friendly permitan acceso a los animales y había bastante bastante gente con perritos allí pues llevamos a mi peque para que usara sus patines la primera vez que se los ponía por eso anda así pero bueno poco a poco él se ha ido soltando con los patines el parque hay cerca donde estacionarse hay dos estacionamientos este sí les recomiendo pues lleguen temprano porque se llena bastante el parque hace bastante frío ya como a las 4 de la tarde deja de pegarle sol y hace bastante bastante brisa este tiene allí restos sitios para comer no la verdad no sé qué tanto que tan bueno que tan mal sean los sitios para comer porque no comimos allí solo fuimos a caminar a conocer el parque porque la verdad no lo conocíamos hay sitios para sentarse así como ven allí por todo el parque también puedes ponerte en la grama en el césped está todo bien cuidadito la verdad y tiene amplios espacios donde la gente puede caminar y todo esto ese día pues estaba un poco nublado de repente salió el sol de repente se iba y así nosotros llegamos como a las de tres y media cuatro más o menos porque si muy rápido se fue el sol el parque es totalmente gratuito no se paga entrada es entrada libre pues cualquiera puede ir para allá no hay restricción alguna me encantó este laguito aunque no había muchos patos pero está está bien bonito y agradable lo único es que pues bueno si hay niños pequeños pues tienen que tener cuidado porque no hay común como barbas de manera de que los niños no se acerquen tanto al agua pero de resto está está bien bonito me encantó me encantó el sitio y bueno este vídeo y todo lo voy a dejar hasta aquí solamente les pasa para mostrarles nuestro paseo espero que les haya gustado recuerden suscribirse apoyarme y nos vemos en un próximo vídeo bye